Ahora hay dos prepagos chéveres La chévere automático está aquí, ya llego Siempre conectado, usando mega por montón Navego en las redes, full notificación Elijo chévere automático, chévere soy yo Aquí la chévere control, no te equivoques por favor Me conecto cuando quiera, eso lo decido yo Y solo al activar mis megas llega la notificación Elijo cómo navegar, porque chévere soy yo Con claro, ahora tú eliges ¡Gracias!